Voy en un caleidoscopio La vida se abre a cada paso Voy caminando despacio Lo voy descubriendo todo Nunca nada se repite Aunque nos lo imaginemos Cada instante todo es nuevo Aunque hay colores que insisten Solo para que los veas Y abras ese corazón Eres más grande que el sol Pero temes a una vela Sé que al final El amor es el único templo Sé que al final El amor es el único remedio Sé que al final No hay final No hay final No hay final Todo empieza de nuevo Oh, 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 oh Voy en un caleidoscopio Girando alrededor del sol Escribiendo esta canción desde la luz que recojo No precisas defenderte de figuras luminosas Solo de tu propia sombra que nunca es lo que parece Voy descubriendo el sendero Se dibuja paso a paso Si nos damos un abrazo Creamos un puente al cielo Sé que al final El amor es el único templo Sé que al final El amor es el único remedio Sé que al final No hay final No hay final No hay final Todo empieza de nuevo Oh 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 Voy en un caleidoscopio